En Ferretería El Cometa usted puede encontrar todo tipo de madera, hasta el 2x4 y paneles. En Ferretería El Cometa es incorporada. Les desea feliz navidad y próspero año nuevo. Aquí en Ferretería El Cometa consigue el producto para tu cisterna. La bomba automática, la bomba sola, los trenques presurizados y los precios switch para tu cisterna. Ferretería El Cometa, estamos ubicados en la avenida Borinca en esquina web en Barrio Obrero. Te esperamos. Llámanos al 726-0820. Aplausos Gracias por ver el video.